El nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mentira. El nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mentira. Un esquema inflacionario cada vez peor, un escenario cada vez peor. Y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja, sin una hiperinflación adelante. Y además, como te decía antes, el 8,4% era, si se quiere, estaba bien medido desde lo metodológico, pero no se toqueteaba el INDEC, lo que se toqueteaban eran los precios. Te recuerdo precios cuidados, precios de no sé qué, te recuerdo los líos que había. Bueno, el tipo de cambio, sin ir más lejos. Y así puedo seguirte con un montón de cuestiones de la economía que estaban absolutamente pisadas. O sea que en realidad, esa inflación, dejándola correr, hubiese sido mucho más alta. De hecho, te lo he dicho incluso a vos en alguna pregunta que me has hecho, no tengo más que asignarle toda la responsabilidad inflacionaria al gobierno anterior, absolutamente toda, por una cuestión de dinámica de política monetaria y por el, por supuesto, la dinámica que había de política fiscal o de las cuentas fiscales o de las cuentas públicas o del equilibrio fiscal, por el rótulo que quieras. Del otro lado, estaba compensada con emisión monetaria descontrolada, que es lo que hoy estamos pagando. Así que, no, nada tiene que ver, más allá de que suena muy divertido el juego en las redes, de marcar mi tuit como algo que yo en realidad podría haber dicho hoy, con un número, si se quiere, peor, porque en aquel momento fue 8,4, hoy fue 8,8, pero nada tiene que ver la situación de, vos me dijiste que creo que fue octubre o noviembre, claro, noviembre, que fue la inflación de octubre, nada tiene que ver aquella inflación con la de hoy. Y me parece que el tuit del presidente, o si se quiere, lo que vos denominaste, creo, festejo del presidente, a mí me parece que no fue festejo, sino que fue simplemente una expresión de satisfacción por un trabajo que se viene haciendo, que es muy laborioso, que está a cargo de un equipo económico absolutamente sensacional y maravilloso, pero que además de eso está dando resultados. No te olvides que lo que viene ocurriendo es que de un esquema o un contexto que uno estaba inmerso, como lo definían en algún momento, en un túnel hiperinflacionario, bueno, de 25 a 20, a 13, a 11, a 8,8, 9 para redondear, cuando además alimentos está por debajo, cuando la núcleo está por debajo, me parece que sí, efectivamente son cosas que nos tenemos que dar la posibilidad de decir que estamos haciendo un buen trabajo. Y el año pasado, en octubre, o bueno, en noviembre, cuando yo tuiteé, lo que se estaba haciendo en la Argentina era devastador, era repudiable, y le hizo muchísimo, muchísimo daño a la Argentina. Yo no hablaría, no por vos, que sos periodista, pero quienes fueron parte de la gestión anterior, yo tomaría mi, me llamaría a la reflexión antes de hablar de lo que pasa con los desocupados, con el salario, con la inflación, y con todas esas otras cosas que estamos sufriendo, porque son parte del esquema que efectivamente generó esto que nos está pasando hoy. Así que, pero no, nada tiene que ver, digamos, para resumir un poco la pregunta y no aburrirlos, absolutamente nada tiene que ver aquel 8,4% con este 8,8%.